El administrador de la ESAB, Coronel Oviedo, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Néstor, Cristian y a toda la audiencia. Bien, gracias por atendernos, Alan. Brevemente queríamos consultarte qué es lo que pasó con el caño de 250 milímetros ayer que afectó a la provisión de agua en Coronel Oviedo. Así mismo, una avería en la altura y en el tramo del IPS, pudimos solucionarlo y bueno, se vio afectada nuestra distribución de agua pero gracias a Dios que ya solucionamos más pronto de lo que esperábamos y bueno, luego a partir de las doce, las doce y media, la una volvimos a tener de manera constante y continua agua hasta la noche. ¿Hasta la noche? ¿Y hubo corte otra vez a la noche o no? No, no hubo. Nos fuimos de seguido. Ah, no, como dijiste, nomás hasta la noche pensé que hubo otra vez corte. Ahora, Alan, ¿a qué se debió esta avería? ¿Ya perdió la vida útil esta cañería? ¿No se hizo bien la conexión, las uniones? ¿Cuál es el motivo por el cual se tuvo este percance? Yo creo que porque es una zona en donde constantemente se suele haber problemas. Yo creo que ya cumplió su vía útil estas cañerías. Yo estoy haciendo un pedido de solicitud a la gente de Asunción para cambiar ese tramo, al menos el tramo que va del IPS hasta la entrada de Roque Duarte y para tratar de ahí serían, creo que son 200 metros, 250 metros más o menos, para poder cambiar y hacer una renovación porque esa zona realmente cada dos, tres meses siempre tenemos una rotura de esa envergadura, o sea, de ese caño. Entonces, calculamos que puede serla por lo antiquísimo que es y bueno, lo bueno es que pudimos encontrar el problema, solucionarlo y como siempre digo, ahora nunca nosotros prevemos esto, estos son los trabajos de manera imprevista que muchas veces tenemos que solucionar porque afecta a la hora de entregar agua. Entonces, es de suma urgencia solucionar siempre cuando son, de hecho que todos los caños rotos son importantes pero cuando se trata de un caño extremadamente grande como los L-O-50 es necesario solucionarlo y solucionarlo bien. Alan, ahora también saludándote, buenos días. Y este es un caño principal por lo que nos decís. ¿Está bajo capa asfáltica en una zona de permanente tránsito, la presión de vehículos pesados es la que lo rompe o está fuera del circuito vehicular, por decir? Y ese tramo está frente al IPS, pasa por debajo de la entrada del IPS, no sé si ubican la entrada del IPS la entrada de vehículos ahí por debajo y va camino a Roque Duarte, ese no está por la ruta pero el que ya entra y dobla a la izquierda para entrar a Roque Duarte, sí ya está bajo nuestro asfalto pero ese tramo que yo quiero cambiar no está en el asfaltado. Por esa razón también creo que es más factible ver la forma de gestionar la posibilidad de ese tramo al menos sanear. Ahora Alan, ¿cuál es la posibilidad real de que esto se pueda solucionar con caños nuevos? Porque si esto es frecuente, lo obvio o lo lógico es que en una semana, en 15 días o en un mes podamos tener el mismo problema otra vez. Y realmente cada dos meses es un periodo, Cristian, de que tenemos problemas en esa zona y tenemos tres o cuatro lugares que son, digamos, zonas en donde sí o tiene ese tramo que vuelve a tener problemas y creo que es factible más sobre la actividad que nosotros tenemos que hacer es gestionar, pedir, insistir, tocar puertas y bueno, tratar de ver la ayuda de las instituciones también que nos puedan colaborar en algún sentido y ver la forma de poder cambiar, ¿verdad? ¿Quién instituciones podría colaborar para esto, Alan? Podríamos hablar con la gobernación, con la municipalidad para que nos puedan ellos preparar el camino deberíamos de hablar con los frentistas también, aunque ese donde pasa nuestra cañería es dominio del Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Tampoco tendríamos el por qué pedir permiso si es el Estado, así que... Claro, además la ESAP es dependiente del Ministerio de Obras Públicas Exactamente, entonces, tendríamos que ver la forma, Cristian, Néstor, la audiencia y bueno, es mi idea poder hacer eso, creo que los objetivos que nos hemos trazado estamos cumpliendo de manera lenta, procesual, pero no estamos yendo por buen camino ahora y los problemas nunca dejarán de existir en nuestra institución... No, es que para eso están ustedes, para resolver los problemas si no, no tiene sentido que ustedes estén... Ahora, Alan, vos como administrador no tenés una planilla donde diga caño de 250 ml milímetros, instalación agosto del 2014, vida útil 6 años o sea, ¿no hay ese tipo de datos en la ESAP para que uno pueda decir ¡Ey, está llegando ya este tema en su vida útil para ir previendo que haya garantía en la provisión de agua! ¿No hay ese tipo de datos en la ESAP? Los datos que yo tengo son los planos generales, pero si indagamos y nos incluimos un poco más y le pismo a la gente de redes, yo creo que en central lo van a estar todos esos datos obviamente por las órdenes de trabajo que son las juntadas en cada documento respaldatorio en los trabajos que se realizan todas las administraciones, van a tener un dato más preciso pero sería interesante tener ese dato y me voy a tomar la tarea también de hacerlo pero si vamos a irnos por eso, creo que ya son 38, 39 años de la ESAP es Corposana en Coronel Oviedo y realmente las cañerías ya hay algunos que tienen más de 30 años En este caso, el caño averiado el día de ayer, ¿es metálico, es plástico, Alan? Es plástico, el único que es metálico es el de 350, que sería la aductora que viene directo de la planta de tratamiento y este sería el principal distribuidor de agua de la ciudad, el de 250 y es de plástico ¿Cómo se está avanzando, doctor? En algún momento nos habías dicho también de un plan de sectorizar la distribución de agua potable en la ciudad de Coronel Oviedo, una especie de llaves que habiliten una zona y cuando haya necesidad, se cierre para que el agua no termine escurriéndose y termine afectando a toda la ciudad como lo es actualmente? Ese plan y esas gestiones estamos incentivando tenemos la promesa del presidente Luífer de que vamos a hacerlo ya se habló con los ingenieros, los técnicos que en la materia son los especialistas ahora se está trabajando de manera prudente en ese caso y especialmente tocar los barrios altos de Coronel Oviedo llámese Balcón Novetense y también 12 de Junio la idea es sectorizar, técnicamente ya me lo explicaron hay una inversión que debe hacer seguramente la central, o sea, nuestro presidente yo con él la semana que viene me reúno y voy a tratar de sacar un poco más de poder sacarle al menos una fecha estimativa de cuando van a poder empezar a hacer los trabajos de hecho que ya vinieron los técnicos, vinieron a mirar vinieron a mirar el tanque, vinieron a mirar todo lo que a todos los pedidos que yo solicité entonces estamos en un buen camino yo creo que más temprano que tarde tendremos alguna respuesta porque hay lugares, especialmente en la zona alta Balcón 12 de Junio que tenemos problemas y son problemas históricos yo desde que soy niño me acuerdo que nosotros por ser un barrio alto siempre nos afectó el tema del agua y por ahí uno se acostumbra, pero ¿qué pasa? pero la idea es poder solucionar y bueno, estamos haciendo las gestiones pertinentes por las vías que corresponden entonces dejamos también a merced del arbitro de nuestra autoridad, de nuestros superiores y yo estoy confiado de que vamos a conseguir mucha inversión y también muchas muchas oportunidades en ese sentido ahora yo creo que también el que nos está ayudando y nos está dando una mano también es nuestro amigo Anuar que también está oye puta soña en el DIP o en Dula reclamo también tenemos una constante conversación con él entonces estamos viendo y previendo lo que podemos hacer lo que vamos a hacer las gestiones están hechas sobra solamente insistir y ojalá que podamos conseguir como siempre yo digo paso, paso, partido, tras partido para que así solucionemos de a poco porque no vamos a poder solucionar todo todos los problemas existentes que aparecen de manera cotidiana Néstor, Cristian y Audiencia ¿Viajas la semana próxima antes de los feriados de Semana Santa me supongo, doctor? Sí, así mismo es mi idea sino esta semana luego tengo que ver cuándo ya va Asunción pero ya quedé con él que la próxima que me voy me tiene que atender así quedamos por vía telefónica estuvimos conversando hasta ayer y también le volví a recordar todos estos temas y bueno tenemos el apoyo de su secretario privado que es obestense que sabe también las situaciones que se están dando y son problemas históricos son problemas históricos que ojalá al menos nosotros podamos dejar como administración un pequeño legado y decir que pudimos ayudar a solucionar una tercera parte del problema porque son problemas históricos que que urgen una solución la verdad una solución definitiva entonces estamos haciendo esas gestiones Alan alguna seccional local de seccional que les deba a ustedes por agua la ANDE hoy sacó sacó una lista de seccionales morosos con la ANDE no sé si con la ESAD hay morosidad por parte de las seccionales coloradas están al día por lo que sea están al día están al día Alan te agradecemos mucho por tu tiempo y por estos datos espectacular Cristian Néstor un abrazo a tu audiencia y siempre estamos a las órdenes Alan